No pinto ni hago esculturas, mucho menos soy artista No estudio fósiles viejos, ni sé hacer las monalizas Los cuadros que yo manejo, son piedra blanca y maciza Los traigo desde Colombia, a mi tierra de mostrar Tengo mis exposiciones, privadas pa' trabajar Y aunque me cueste un poquito, me gusta lo original Tengo mis exposiciones, en Houston y en Monterrey Si tienes buenos contactos, con suerte los puedes ver Pero se ocupan millones, a probar lo que usa el rey Mis cuadros son los más finos, dicen gringos y coreanos Y están más que convencidos, y admiran a un mexicano Que les da ganar los verdes, que el país no ha fabricado Mis cuadros van por el cielo, porque estoy bien con la ley Les pongo cruces y flores, pa' que se porten muy bien Vuelan como aguilas reales, a su nido en Monterrey Tengo mis exposiciones, en Houston y en Monterrey Si tienes buenos contactos, con suerte los puedes ver Pero se ocupan millones, pa' probar lo que usa el rey ¡Gracias!